No sabemos en qué momento nuestra vida puede estar en riesgo. Por eso es mejor estar preparados. A continuación, 10 consejos para salvar tu vida. Tal vez una de las más conocidas, el agua de coco, es muy efectiva para casos de deshidratación. Aunque es difícil de que uno se pierda en una isla aislada, es bueno saber que, en caso de falta de agua, los cocos pueden ayudar. Eso sí, el abrirlos puede ser complicado. En caso de no tener herramientas lo mejor es, hacerlo con una piedra. Nada en paralelo, y no contra la corriente. Si por alguna razón estás en la playa, y la corriente te empieza a alejar de tierra firme, lo peor que puedes hacer es nadar contra la corriente, pues esto es luchar una batalla perdida, que además te dejará sin energía. Lo mejor es nadar en paralelo hasta que te alejes de la corriente. Y así puedas volver a tierra firme. Puedes usar el móvil para llamar en caso de emergencia. Todos los celulares tienen la opción de llamar en caso de emergencia, sin necesidad de ser desbloqueado, esta opción solo te dejará llamar a números de emergencia. Además de que puedes hacer las llamadas en caso de no tener señal. Los puntos ciegos de un auto. Si eres ciclista o motociclista, debes saber esto, los conductores de los autos tienen varios puntos ciegos. Muchas veces las motos y ciclas se escabullen entre el tráfico, pasando entre los carros. Pero esto en algunos casos puede ser peligroso. Hay que tener en cuenta que a veces los conductores pueden esquivar objetos repentinamente, y si no pueden verte seguramente maniobrarán sin dudarlo. Es recomendable tener cuidado con los puntos ciegos y no tentar a la suerte. Pues al fin y al cabo es tu vida la que está en juego. Averigua qué planta, te puede ayudar a sobrevivir. Si eres de esas personas que les gusta la naturaleza, y va de excursión, ten en cuenta que siempre algo puede salir mal, por más seguro que pueda ser. Siempre es bueno averiguar, qué plantas son comestibles de la región donde estás, por si te pierdes. Como por ejemplo las cañas o juncos que tienen raíces comestibles. No uses Obsession de Calvin Klein, si vas de safari. Investigadores han comprobado que la fragancia Obsession de Calvin Klein, atrae a los felinos. Por lo que es mejor no usarlo en caso de que estés de safari. En Guatemala los biólogos que buscan jaguares, usan esta fragancia para atraerlos. Nunca retires un objeto, que está clavado en el cuerpo. Si alguna vez sufres un traumatismo con arma blanca, o algún objeto similar, no lo retires del cuerpo. Déjalo intacto hasta que recibas atención médica. Ya que muchas veces el mismo objeto mantiene la herida sellada, evitando hemorragias. Caminar cerca al suelo en caso de incendios. El humo es la principal causa de muerte en los incendios. Se cree que un 75% de las muertes es a causa de este. El humo de un incendio es tóxico y causa asfixias y se inhala. Por eso es mejor mantener la cabeza baja. Ya que el humo se mantiene en la parte más alta. Trata de salir arrastrándote y tapate la boca y nariz para evitar que entre humo. Igualmente que estés lo más cercano al suelo, no garantiza que no inhalarás nada de humo. En caso de emergencia, solo pide la ayuda a una persona. Esto debido a que existe un efecto llamado, difusión de la responsabilidad, en el que las personas asumen que otra ayudará, y así, nadie termina haciéndolo, en cambio cuando se lo pides a una sola, esta sentirá el deber y la responsabilidad de hacerlo, y te ayudará. Las pruebas de embarazo, pueden servir de alerta para los hombres. Si un hombre orina en una prueba de embarazo, y esta resulta positiva, puede ser señal de alerta de cáncer testicular, debido a que muchas veces estos tumores producen la hormona del embarazo. Si te gustó el vídeo deja un like y compártelo. Además comenta si quieres saber más trucos para sobrevivir.